El día de ayer, Juan y Rosy Rivera se reunieron con su madre, Doña Rosa Saavedra, para grabar un video para su canal de YouTube. En este material audiovisual recordaron algunas anécdotas, donde por ejemplo se fueron físicamente en contra de algunas personas, aunque no hablaron de la reciente conferencia de prensa de Juan. Los tres sí tocaron los fuertes contratiempos que está viviendo actualmente la dinastía Rivera, Doña Rosa Saavedra, matriarca de la familia. Compartió algunos de los comentarios que le han estado dejando en redes sociales. Muchas personas creen que porque ella es la mamá, ella puede poner orden y terminar con todo el drama y el escándalo que se está generando. Dirigiéndose a sus hijos, Doña Rosa Saavedra mencionó, la gente piensa que yo los puedo agarrar a ustedes y sentarlos como cuando estaban chiquitos y darles un golpe. ¿Qué creen? ¿Que me van a hacer caso? Como si no estuvieran grandes. Creen que uno los va a controlar, pero no. Doña Rosa agregó que en ocasiones a las personas se les hace muy fácil decir comentarios, porque de dientes para afuera todos hablamos hasta la pared de enfrente. Pero ya que hagamos las acciones es muy diferente. Doña Rosa también retó a cada una de las personas que opinan que ella es quien podría poner orden, afirmando que si ellos creen eso, que sean ellos mismos quien hablen con sus hijos y arreglen todo el asunto. Juan, a pesar de todo lo que dijo en su conferencia de prensa, afirmó que no tiene malos sentimientos en contra de su hermano Lupillo. Y aunque también agregó que no había la posibilidad de una reconciliación, en casa de su madre mencionó que ¿por qué ellos no pueden ser simplemente amigos? Con sus propias palabras, Juan Rivera agregó, uno no tiene que ser amigo, pero tampoco tiene por qué ser amigo. Podemos llegar, toparnos y decirnos qué onda y ya. Sin contratiempos, yo no p*** a nadie, no quiero p*** con nadie. Desde hace ya un buen tiempo, los miembros de la dinastía Rivera han estado recibiendo fuertes señalamientos y malos comentarios en redes sociales. En este video, Juan mencionó que muchas de estas palabras le divierten bastante. Para este momento, Rosy también reflexionó acerca de todos estos comentarios, afirmando que lo que le deseen a ella les va a pasar a esas personas. Estos tres miembros de la dinastía Rivera, a pesar de todo lo que están viviendo y de todos los comentarios y advertencias que están recibiendo últimamente, aseguró que no piensa contratar un equipo de seguridad específico. Juan explicó el porqué de esta decisión, diciendo lo siguiente. Hay gente que pone comentarios negativos y para eso tienen que crear una cuenta falsa. O sea, tienen que hacer una nueva cuenta para lo que tienen que escribir. La neta, yo estoy tranquis, gracias a Dios. Para finalizar, Toña Rosa Saavedra aseguró que aún hay esperanza. Ella afirma con sus palabras que todo pasa, que nada es para siempre. Así que tal vez en algún momento podamos ver nuevamente a la familia Rivera. Tal cual como lo son, una familia. Y no que ande cada quien por su lado en contra del otro integrante. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.